Decidida. Las principales ideas del Partido Socialista para la próxima campaña electoral vasca en la cocina. ¿Está lanzada ya la precampaña? Bueno, nosotros, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión en esta emisora, nos gusta hacer las cosas con bastante tiempo, con tranquilidad, sobre todo para dar lugar a debates y a participación. Para nosotros es muy importante escuchar a la ciudadanía, queremos que se acerquen a nosotros, nos transmitan sus preocupaciones y también lanzar debates. Yo creo que es muy importante elevar la mirada. En estos días escuchábamos que el presidente Pedro Sánchez iba a poner en marcha una comisión de perspectiva de futuro desde la Moncloa, con gente experta, sabios... Y a mí me recordaba mucho al comité de sabios que puso en marcha el gobierno socialista de Pachi López, porque nos permitió visualizar cuáles eran los retos que enfrentaba la sociedad vasca y, por lo tanto, poner medios para, cuando lleguen esos retos, esos problemas, poder estar mejor preparados. Eso nos ha permitido reorganizar la sanidad vasca para atender mejor el envejecimiento de nuestra sociedad, transformar la educación para que nuestros niños y niñas estén preparados, en inglés, en las nuevas tecnologías... En fin, todas estas cosas, para poder conseguirlas con éxito, tienes que elevar la mirada. Si no, al final, la política en el día a día, y más hoy en día, que cada día hay un debate nuevo y se amortiza el del día anterior, necesitas profundizar un poco, mirar al futuro y ver qué está pasando fuera y contar con los mejores. Y en ese sentido, por ejemplo, este fin de semana nosotros tenemos una escuela de invierno, la hemos llamado así, y vamos a debatir sobre transformación ecológica, sobre envejecimiento, los servicios públicos, el empleo del futuro... Es necesario hacer estos debates. ¿Ustedes qué prefieren, porque sabemos que Elena Cari lo ha consultado con sus consejeros, que las elecciones sean antes o después del verano? Yo siempre digo que estamos preparados para cualquier contingencia. En realidad, la legislatura tiene recorrido todavía, no solo porque hayamos alcanzado un acuerdo presupuestario que nos permita consolidar el programa de gobierno y finalizarlo con éxito, sino que también tenemos leyes importantes y acuerdos importantes por realizar en el Parlamento Vasco. Pero realmente este es el año de las elecciones, el año 2020, ¿no? Por eso nosotros decidimos entrar en él, bueno, con la candidatura ya despejada, con el programa elaborándose y con los debates abiertos, para que si Elena Cari consideraba que podía ser bueno adelantar las elecciones, que tampoco se puede considerar un adelanto, porque estamos hablando del verano, ¿no? Bueno, pues nosotros tener los deberes hechos para poder explicar a la ciudadanía cuál es nuestra oferta electoral, ¿no?, qué queremos para la Euskadi del futuro. ¿Le ha resultado rentable al PSE estar en el gobierno vasco con el PNV, siendo el socio minoritario? Es que estas cuestiones no se hacen en términos de rentabilidad electoral. Creo que... y los oyentes no... Nadie hace pactos para perder votos, ¿no? No, haces pactos para mejorar la vida de la gente. A ver, yo no sé otros partidos, yo sé el compromiso de los militantes socialistas cuando nos afiliamos al Partido Socialista. Nuestro compromiso es siempre que qué podemos hacer para mejorar la vida de la gente. Lo hacíamos cuando las circunstancias en este país eran muy difíciles, donde nos jugábamos la vida, la amenaza y la persecución en nuestros pueblos, y lo hacemos hoy en día con el mismo criterio y el mismo objetivo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos claro es que en Euskadi, yo por lo menos cuando fui a las elecciones, no iba a haber un partido con una mayoría absoluta, los acuerdos iban a ser necesarios, y nosotros poníamos nuestros programas, nuestras ideas, encima de la mesa, con el afán de dar un marco de estabilidad al país para que el crecimiento económico llegara a todos los hogares y las instituciones estuvieran centradas en las cuestiones importantes. Ese ha sido nuestro objetivo. Si eso luego la ciudadanía lo entiende, y yo creo que lo está entendiendo la ciudadanía vasca, porque en las últimas contiendas electorales, el Partido Socialista de Euskadi ha ido recuperando la confianza de muchos ciudadanos que en el pasado, en algunas ocasiones, se quedaron en casa y no confiaron en nosotros. Sin embargo, en las últimas elecciones municipales y forales, en las elecciones generales, en las elecciones europeas, hemos ido recuperando esa confianza. Creo que en parte se debe no solo al proyecto renovado del Partido Socialista y Pedro Sánchez, sino también a que han entendido el papel que el Partido Socialista de Euskadi está jugando en Euskadi por el bien general de la ciudadanía vasca. Aunque haya tenido una visibilidad limitada, aunque algunas encuestas mostraran que un porcentaje importante de la población no veía al PSOE en el gobierno. Bueno, pero si tú preguntas muchas veces a la ciudadanía, seguramente les costará decir cuántos consejeros hay en el gobierno vasco. Y si vas a un bachokí, seguramente no sabrán igual decir el nombre de todos los consejeros del Partido Nacionalista Vasco. Pero el día a día de la ciudadanía es muy duro. La gente tiene sus problemas cotidianos, tus hijos, tu pareja, tu trabajo, en fin, tu salud muchas veces. Por lo tanto, lo que para nosotros, tanto periodistas como políticos, es nuestro día a día y nosotros estamos plenamente informados hasta el máximo detalle de todo lo que pasa en todos los sitios, la gente tiene muchas más cosas en la cabeza. Yo creo que la gente lo que quiere es que no me generen más problemas, ese ha sido uno de nuestros objetivos, no generar problemas a la ciudadanía, buscar acuerdos con todos, buscar acuerdos que sirvan para que la gente viva mejor. Y creo que en ese sentido, esta legislatura puede tener un balance positivo en ese sentido. Balance positivo. Y ahora, la influencia del nuevo gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser? Bueno, es de sobra conocido que Pedro Sánchez es un hombre que cree en el estado de las autonomías y que confía y cree en el autogobierno vasco y tiene un compromiso claro, inédito, en la historia de los gobiernos de la democracia española con el desarrollo del Estatuto de Guernica hasta su máximo, ¿no? Es decir, hizo un calendario de transferencias, calendario que durante el periodo que hemos estado entre elecciones generales hasta que por fin hemos conseguido tener un gobierno en España liderado por Pedro Sánchez, ha estado ahí un poco durmiente. Ahora se activa ese calendario de transferencias que nos va a permitir, bueno, pues que en Euskadi tengamos esa culminación del Estatuto que creo que es positiva para todos. Y yo creo que es muy importante también tener un gobierno progresista que nos permita que las políticas que desarrollemos en los ayuntamientos desde el gobierno vasco, estoy pensando, por ejemplo, en la transición ecológica, en toda la revolución de la educación, de la formación profesional para preparar las empresas y también a los jóvenes que están preparándose ahora para salir al mercado laboral para esos nuevos empleos que van a venir con la revolución digital. Bueno, el tener alineadas todas las instituciones y también la Comisión Europea, porque hay que recordar, por ejemplo, que el comisario relacionado con la transición ecológica es socialista, a mí me parece fundamental, ¿no? Y por lo tanto va a tener una influencia muy positiva. Siempre se ha dicho, y es verdad, ¿no?, que cuando gobiernan los socialistas en el gobierno de España, a Euskadi le va mejor. Yo creo que se ha ido viendo en los meses en los que ha estado gobernando Pedro Sánchez desde la moción de censura y se va a seguir viendo a partir de ahora, ¿no? ¿Pone un plazo para esa culminación que usted ha dicho del Estatuto? Bueno, los plazos son difíciles de poner, ¿no?, pero yo aventuro que no tiene por qué ser demasiado largo, porque hay muchas materias que están ya trabajadas, otras, ¿no?, es verdad, otras no se han trabajado nunca, pero yo creo que la voluntad política de ambos gobiernos es trabajar conjuntamente, así lo hacían antes también, ¿no?, y esa comisión bilateral que se constituyó entre el gobierno de España y el gobierno vasco para trabajar, pues, todos los problemas que pueden surgir entre los dos gobiernos en su funcionamiento, pero también para limar diferencias a la hora de trabajar las transferencias, ¿no? Y, bueno, yo he hablado ya con la ministra de Administración Territorial y ella está totalmente dispuesta a trabajar, colaborar con su homólogo, que es Joshua Coreca, el consejero, y entiendo que esto va a ir bastante bien. ¿2020, aunque sea año electoral aquí? Hombre, decir que todas se van a hacer en el 2020 no lo sé, pero desde luego que un gran número de ellas se harán en el 2020, sí. ¿Y la gestión económica de la seguridad social también? ¿Había quedado fuera del calendario? Bueno, yo, sí, a ver, desde el gobierno vasco y desde el Parlamento vasco lo hemos pedido, ¿no?, que tiene que abordarse, porque está en el Estatuto de Autonomía la gestión de la seguridad social, tal y como lo marcan las sentencias del Tribunal Constitucional y tal y como está recogido en el informe que ha hecho el gobierno en esta legislatura sobre el paquete de transferencias y materias pendientes. Es verdad que no está en el calendario, pero entiendo que cuando se termine toda la lista del calendario, pues quedará a abordar la transferencia de la gestión de la seguridad social. Nueve de la mañana y trece minutos. Sabemos que en Irún, la segunda localidad más poblada de Ipuzcoa, hay un acuerdo presupuestario en virtud del cual el alcalde socialista, Santano, tiene materias acordadas con Podemos y con Euskal Herria Bildu. Un acuerdo de izquierdas en Irún, ¿qué significa? Bueno, pues lo que pone de manifiesto es que tú como alcalde tu responsabilidad es buscar la gobernabilidad de tu municipio, ¿no? Nosotros firmamos un acuerdo marco con el Partido Nacionalista Vasco para la gobernabilidad de todas las ciudades, de los ayuntamientos y del conjunto de las instituciones vascas, pero va más allá de la investidura. Es un poco como lo del Partido Socialista y Pedro Sánchez en Madrid. Es decir, tú puedes alcanzar acuerdos de investidura, pero luego tú tienes que gobernar la legislatura. Por lo tanto, dentro del marco de la gobernabilidad del ayuntamiento, entiendo que José Antonio Santano lo que ha hecho ha sido en las diferentes conversaciones con los diferentes grupos municipales ir trabajando en las enmiendas que han presentado esos grupos y se ve, bueno, que ha alcanzado acuerdos ya con Podemos y con Bildu y con el PNV, pues entiendo que estará trabajándolos y si no, pues entiendo que tampoco pasa nada, ¿no? Pues aquí lo importante es que los municipios sigan avanzando, mejor con presupuestos que sin presupuestos y esto va en ese camino. Irún es un ensayo de cara al futuro o es una excepción local? Bueno, yo creo que en Irún, como en tantos otros ayuntamientos y en instituciones, a ver, antes decíamos que olvidamos pronto, ¿no? El año pasado estuvimos trabajando los dos socios del gobierno vasco, tanto el PNV como el Partido Socialista, porque EH Bildu aprobara los presupuestos de Euskadi. No fue porque ambos partidos no trabajamos, sino porque al final a EH Bildu parece que le entró un vértigo en el último minuto y no se atrevió a acordar, pero realmente avanzamos muchísimo en las conversaciones presupuestarias. Lamentablemente no fue posible. Bueno, pues oye, aquí en este país, como te decía antes, no existen mayorías absolutas. Estamos acostumbrados a pactar y creo que aquí lo importante es dar estabilidad a los gobiernos, tener presupuestos en la medida de lo posible. Tampoco hacer un drama si no los tienes, ¿no? Pero avanzar, y yo creo que lo que se ha hecho hoy en Irún es avanzar, como en tantos otros ayuntamientos, ¿no? Que iremos viendo cómo van los acuerdos. Pero es un acuerdo que coincide también con el que se ha alcanzado en el gobierno de Navarra, con EH Bildu, el papel que tuvo EH Bildu en la investidura. ¿Hay una corriente nueva o no? Bueno, yo creo que lo que hay es que el Partido Socialista de Euskadi inauguró, de alguna manera, al inicio de hace cinco años, una etapa en la que movimos una ficha por la gobernabilidad del país, por acordar, por mojarnos, por acordar con el distinto, poco sin mirar las rentabilidades políticas que le puede sacar, sino por beneficiar al conjunto de las instituciones. Y ahora hay otros partidos que también han entrado a ese juego, ¿no? Y en ese juego estamos todos. Está el PNV, está el PSE, está el Carrequín Podemos y está EH Bildu. Y el Partido Popular no está porque se ha autodescartado, como se vio claramente en la negociación presupuestaria de Euskadi. Pero usted ya sabe lo que dice el PP y la derecha en general de los acuerdos del Partido Socialista de este tipo. Usted ya tuvo que escuchar unas cuantas cosas con la famosa foto de la cena de Nochebuena en el diario Vasco. Sí, bueno, es que el Partido Popular creo que lamentablemente ha renunciado a hacer política en Euskadi. Y parece que en España ha optado por transformarse en Vox. Veíamos este fin de semana un claro ejemplo, ¿no? Veíamos a Alfonso Alonso criticando y posicionándose en contra de este famoso afer del PIN parental, ¿no? Y sin embargo, Casado, su líder nacional, tanto el domingo como ayer lunes, ratificándose e incluso avanzando sobre esa cuestión que rompe el pacto constitucional de la educación pública en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que preguntarle a Alfonso Alonso cuál es el papel que quiere que juegue el Partido Popular en Euskadi. Ustedes tienen que escuchar a veces críticas políticas de falta de ambición. Los socialistas vascos no tienen ambición en Euskadi, están cómodos gobernando con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Se puede dar por hecho que la próxima legislatura, a partir de los resultados electorales, el PNU y el PSE van a seguir gobernando juntos? Yo no sé por qué la gente dice eso, ¿no? ¿Quién lo dice? Partidos que luego de repente se han hecho una enmienda a la totalidad, que llegaron para transformar la política, quitar al PNV, gobernar Euskadi y de repente, bueno, pues en el Pleno de Presupuestos, por ejemplo, ¿no? La portavoz de H. Bildu le recordaba a Lander Martínez que recordaba a Hidoya Mendía en sus palabras, ¿no? En el fondo, ¿de qué se trata? Se trata de quedarnos en la pancarta, que es muy cómodo, muy protegido. Tú te quedas en la pancarta, te ratificas en tus acuerdos, en tus ideas, pero no mueves ficha para mejorar la vida de tu vecina o de la gente más humilde, de la gente que lo pasa realmente mal, que hay mucha en Euskadi todavía. Bueno, pues nosotros decidimos mover ficha y acordar y mojarnos, acordar con el distinto en beneficio de la ciudadanía. Eso es falta de ambición, al contrario, yo creo que es precisamente lo que necesita este país y que además demuestra que nosotros, los socialistas vascos, somos la única alternativa no nacionalista en Euskadi al resto de partidos, porque el Carrequín Podemos tiene bastante confusa la línea, ¿no? Creo que elige más el campo nacionalista que el campo no nacionalista. El Partido Nacionalista Vasco es evidente y H. Bildu también es evidente. Por lo tanto, la única alternativa no nacionalista en Euskadi, que además con experiencia de gobierno, con capacidad de acuerdos, es el Partido Socialista de Euskadi. Pero también hay que ser realista. ¿Para qué estás en política? ¿Para crear problemas? ¿Para obstaculizar acuerdos o para facilitar los acuerdos y facilitar que Euskadi avance? Yo estoy en que Euskadi avance, porque si avanza y avanzamos todos sin dejar a nadie en el camino, estaremos mejor. Yo es el compromiso. Yo no dormiría tranquila, la verdad. Si pudiendo alcanzar acuerdos del tipo presupuestario, de gobernabilidad o de leyes, decidiese quedarme en las esencias de mi partido. Yo no entiendo la política así. Igual es una visión personal mía. Pero yo entiendo que la política es alcanzar acuerdos. Tengo una visión bastante pragmática de la política. Y creo que eso viene también de cuando tienes los principios claros. Cuando no tienes los principios claros, estás lleno de miedos. Nosotros los socialistas, desde luego, lo del miedo lo dejamos hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, no hemos tenido miedo nunca en acordar. En tiempos mucho más duros, ahora mucho menos. Yo creo que además es un tiempo inédito en la política vasca. No tenemos violencia. Hay que aprovecharlo. Hay que hacer política sin olvidar. Porque creo que también es verdad que en Euskadi tenemos pendiente todavía que en el Parlamento vasco, todos digamos, que matar estuvo mal. No solo está mal o estará mal, sino que estuvo mal. Es verdad que eso lo tenemos pendiente. Pero creo que tenemos que ser capaces de disfrutar de ver esta oportunidad histórica que tenemos. Y en un tiempo, además, que es que se está jugando mucho. A mí lo que me preocupaba, por ejemplo, de no tener gobierno en España era que estaban pasando los meses y están pasando muchas cosas en el mundo. Que es que hoy en día está todo tan interconectado que todo lo que pase en el mundo nos afecta directamente. También a los vascos. Por lo tanto, tenemos que estar ahí, atentos, gobernando con mayorías, con capacidad de acuerdos para sacar las reformas necesarias para que todo el mundo tenga una oportunidad para vivir, para tener un proyecto de vida, tener una casa, poder hacer una familia si quiere y tener un trabajo con un salario digno. ¿Con el PNV o está usted pensando en otra cosa? Yo estoy pensando en ofertar mi proyecto a la ciudadanía y tratar de sacar el máximo respaldo posible porque estoy convencida de que cuanto más fuerte sea el Partido Socialista de Euskadi, más fuerte será Euskadi para afrontar esos retos. Porque nosotros estamos para sumar, no para restar. Estamos para tratar de poner soluciones. Por lo tanto, yo me presento para tratar de sacar el mayor respaldo posible. En fin, con toda la humildad y consciente de las circunstancias. Pero yo me presento así. Y al día siguiente yo volveré a decir lo que dije hace cuatro años, que mis votos servirán para construir, no para quedarme en la pancarta. Por lo tanto, yo pondré a disposición mi proyecto encima de la mesa para hablar con todos los grupos. Es lo mismo que pasó hace cuatro años. Hace cuatro años hablamos todos con todos, pero solo hubo un proyecto encima de la mesa. El proyecto que presentamos el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. El Partido Nacionalista Vasco tuvo reuniones con todos los grupos. Pero los únicos que respondimos con una alternativa con una capacidad de interlocución y de pactar entre ambos, dejar pelos en la gatera, pero poner por lo menos una hoja de ruta en común, fuimos ambos partidos. Y no ha habido otro proyecto alternativo en estos cuatro años en frente. No lo ha habido. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Hay nuevas elecciones y veremos qué dice la ciudadanía. Pero sobre todo con esa visión. Dos cosas concretas antes de terminar. Una, sobre la huelga del día 30. Sabemos quiénes están a favor, quiénes están en contra. Sabemos que Podemos, su dirección no va a participar, pero da libertad a sus afiliados. ¿Cuál es la reflexión del Partido Socialista sobre esa huelga? Bueno, nosotros nunca nos ponemos de perfil, siempre nos mojamos. A ver, nosotros hemos dicho siempre y hemos hecho caso y respetamos mucho al movimiento de pensionistas. El movimiento de pensionistas surgió, yo creo que sobre dos bases, ¿no? Una, la consolidación de que la subida tenía que ser la del IPC para no perder poder adquisitivo de las pensiones. Y dos, la reforma del sistema de pensiones para blindarlo definitivamente, ¿no? Bueno, tenemos ahora un gobierno en España que las dos cuestiones las tiene en el programa de gobierno. Nosotros no vamos a manipular a los pensionistas, no vamos a utilizar a los pensionistas. ¿Quién nos manipula? Creo que hay sindicatos y partidos que de repente el movimiento pensionista, parte de él, ¿no? Ha hecho suyos los discursos de determinados partidos políticos, como la reivindicación del 1080 y de determinados sindicatos. Bueno, en fin, yo sigo diciendo, yo respeto mucho a los pensionistas de Euskadi y de toda España. Creo que el sistema público de pensiones hay que blindarlo, hay que garantizarlo, las pensiones tienen que ser dignas, las pensiones de viudedad y las pensiones mínimas tienen que seguir subiendo porque son las personas que peor lo pasan y que más dificultades tienen. Y esto se tiene que hacer a través del Pacto de Toledo. Yo estoy convencida de eso. En Euskadi hacemos mucho por los pensionistas, sí, a través del complemento de pensiones, igual que tenemos un complemento para los trabajadores pobres, pero esto es mucho más complejo y no se puede abarcar solo desde la visión de una única comunidad autónoma. Esto tiene que ser objeto de debate y de acuerdo en el Pacto de Toledo y así es un objetivo prioritario para este gobierno de España, de Pedro Sánchez, y lo hará más pronto que tarde. O sea que simpatías por la huelga, cero. Es que creo que no hay necesidad de hacer una huelga en base a esas reivindicaciones porque, como digo, ya están recogidas en el acuerdo y van a ser defendidas y llevadas a la práctica. Pero bueno, si estamos hablando de otra cosa, de una huelga de carácter político, una huelga contra el gobierno, una huelga al interés preelectoral de determinados movimientos sindicales o políticos, que lo digan, que se quiten la careta, pero que no utilicen a los pensionistas. Ha dicho usted las transferencias, si no es este año, esta legislatura seguro, el Estatuto de Guernica se completa. ¿Va a haber acercamiento de todos los presos condenados por su pertenencia a ETA, que quedan todavía en la cárcel? La política penitenciaria tiene que ser una herramienta para la convivencia, que es un poco lo que comentaba antes. Los presos de ETA más pronto que tarde van a estar todos en la calle cuando cumplan sus condenas. Y yo como miembro del Partido Socialista, que tenemos muchas víctimas en nuestro partido, creo que sería bueno que todos esos presos cuando salieran a la calle pudieran salir habiendo reconocido el daño causado a esta sociedad. Y en ese sentido, creo que el acuerdo que tenemos, y tal y como lo está haciendo el gobierno de España, es el camino adecuado, es el camino individual de cada preso, acercándolos y todo de acuerdo con las asociaciones de víctimas, que son quienes más han sufrido el combate del terrorismo. Por lo tanto, yo creo que lo que ha estado haciendo el gobierno de España va en la buena dirección. Va en la buena dirección porque es de acuerdo con lo que habíamos pactado, que es el camino individual de cada preso y cada presa. Y atendiendo también a razones humanitarias, en caso de presos que estén enfermos o en caso de madres con niños pequeños también. En fin, bueno, yo creo que se va atendiendo a todas las necesidades, pero siempre con el objetivo, que creo que no hay que olvidar, que es el reconocimiento del daño y el camino individual. Porque, en definitiva, yo quiero que cuando todos los presos de ETA estén en la calle, sean personas capaces de sentirse parte de la sociedad vasca y de entender la pluralidad de la sociedad vasca, que ellos combatieron con el terrorismo, con las armas. Y eso solo se puede hacer así. ¿Quién toma las decisiones? ¿Jonán Fernández, el gobierno vasco, el PSE, Marlaska? ¿Quién? La competencia es del gobierno de España. Eso no hay que olvidarlo. Jonán Fernández lleva haciendo propuestas mucho tiempo, pero sin ningún viso de carácter práctico. Y esto no se ha hablado en el Consejo de Gobierno. Nosotros tenemos una hoja de ruta pactada con el Partido Nacionalista Vasco para el gobierno de Euskadi y ahí se habla de un itinerario individual de reinserción. Y es verdad que nosotros defendemos el acercamiento de los presos a cárceles cercanas al País Vasco. Por supuesto, yo creo que es bueno que estén cerca de sus familiares, que les vean a menudo, a sus amistades. Creo que eso les vendrá bien para ese camino individual que tiene como objetivo la reinserción. Porque no hay que olvidar que aquí lo que tenemos que trabajar es la convivencia y poder llegar a ese punto que comentaba antes, de que todo el mundo en Euskadi, todos los partidos con representación política en el Parlamento Vasco, podamos decir que matar nunca tuvo una justificación. Ni política, ni de Estado, ni de ningún tipo. Entonces, bueno, es eso. ¿No marca plazos entonces para un acercamiento de todos? No, es que no puede haber plazos. Porque eso es progresivo en función de los itinerarios individuales, de las juntas de tratamiento de las cárceles, de los jueces de vigilancia penitenciaria y de la voluntad de cada preso. A mí lo que me da un poco de miedo es que esta declaración de Jonán Fernández pueda haber retraído a algunos presos del colectivo de ETA que habían pensado iniciar el camino de la reinserción, reconociendo el daño causado y ahora les haya generado una falsa expectativa de un acercamiento en bloque que no se va a producir en ningún caso y que haya retraído ese posible itinerario individual que muchos de ellos me consta que estaban madurando. Por lo tanto, yo creo que en esta cuestión... Sí, en esta cuestión yo creo que hay que ser discretos. Siempre la discreción a mí me parece que es un valor. La discreción y el acuerdo y también el trabajar con las asociaciones de víctimas. Y a mí me parece que es así como lo ha estado haciendo el ministro Marlaska, lo ha estado haciendo con éxito, atendiendo todos los casos, de acuerdo con las víctimas y creo que se ha hecho bien y ese tiene que seguir siendo el camino. Idoia Bendías, que recasco. Suri.